El Corazón Mi Cuerpo Siga Y El Alma Perdona Va Hacerme Enloquecer Contaré Que Es Amor Juraré Que Es Pasión Y Diré Lo Que Siento Con Todo Cariño Y En Ti Pensaré Dejaré El Corazón Seré Toda Emoción La Verdad Es Que Miento Que Vivo Pensando Si Te Olvidaré Cuando Al Fin Acabó La Ilusión Te Inventé Y Se Va La Ilusión Yo Quisiera También Ver El Tiempo Correr Ya No Sé Que Mi Amor Me Habré Dicho No Sé Y Es Entonces Que El Diento Se Mide El Amor Cuando Acabe El Placer Sigues Dentro De La Ilusión Sigues Dentro De Mi Pecho Y Vivo Recordando Cuando Pienso En Ti Yo Siento Y Cuando Llegal De La Ilusión Y Cuando Llegue El Deseo De La Ilusión Que Te Dice ¿Qué es lo que dice? ¡Mandadín! ¡Tiempo de mi familia! ¡Ey, oh, hey! ¡Ey, tu y chao! ¡Sala, da, da! Siento siempre en mi piel Yo vivo rico en loco Recuerda de un loco Cuento aquí sin ti Yo siento que te estoy amando Y tú te lo tienes que hacer Pero sé con el que te amo Puente que no seas tú Vives a ti a quien amo A ti a quien amo ¡Ay, oh, hey! No sé con el que te amo ¡Eso es cien! ¡Eso es cien! ¡Eso es cien! ¡Eso es cien! Súbelo así, dice, que si te gustó lo que está sonando aquí, súbelo así, súbelo así, ¿qué quiere? Dice, que si te gustó lo que está sonando aquí, dice, súbelo así, súbelo así, súbelo así. Un fuerte aplauso a ustedes mismos, por haber cantado conmigo, muchas gracias. Y a lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa, y es que a mí me da fiebre. Y a lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa, y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas. Y a lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa, y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas. Hay la fiebre que me da, no la puedo controlar, me sube la presión, siento que pienso a sudar. Y a lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa, y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas. Hay la fiebre que me da, no la puedo controlar, me sube la presión, siento que pienso a sudar. Y a lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa, y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas. Y a lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa, y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas. Yo, 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 no me puedo contener, yo, 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 no me puedo contener. Dicen que si no lo baila, no porque no oye, no porque no baila, no porque no goza. Y dicen, ¿cómo no? Si sigo con esta fe, el dolor me va a matar. Si sigo con esta fe, ay, cuando te veo pasar. Yo, 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 yo empiezo a desesperar, yo empiezo a desesperar. El dolor me va a matar, a mí me descanso frío. Yo quiero estar contigo, en las noches de frío. Yo quiero ser tu abrigo, quisiera ser, tu abrigo quisiera ser. Es que cuando yo te veo, no me puedo contener. Yo, 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 no me puedo contener. Yo, 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 no me puedo contener. Dicen que si no lo baila, no porque no lo baila, no porque no lo baila, no porque no lo baila. U Cyberpunk Spirit pro dinambre, no porque no lo baila que no lo baila. Pero es que se mueve, no porque no lo baila. Y si solere ser. Y yo quiero a todo el mundo que se sienta latino, con la parrita. Entré a todo el mundo que se sienta latino. Con la mano, ¿qué dice? Con la mano arriba, Todo el mundo con la mano arriba, me dice. Con la mano arriba, ¡Eso! Con la mano, Con la mano arriba. Me sube a 120, me sube a 120, esta fiebre me consume Pero que no, pero que no me puedo contener Me sube a 120, me lleva hasta la nube Me sube a 120, me sube a 120, esa fiebre me consume Pero que no, pero que no me puedo contener Me sube a 120, me lleva hasta la nube Me lleva hasta la nube, pero esta fiebre me consume Me sube a 120, esta fiebre que me da Esta fiebre que me da, no la puedo contener No la puedo contener, el dolor me va a matar Me sube a 120, me sube Me sube a 120, me sube Cachimbo, cacacachimbo y dice El moreno, el cuenca huele y dice Como esos latinos que peguen un grito bien fuerte y dice Y nos fuimos con esos cachimbo y dice Cachimbo, cacacachimbo, cacacachimbo y dice Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Y nos fuimos con esos latinos que se han perdido Se acabó Y dice